Perdón, está en una entrevista. Tras no recibir una respuesta convincente por parte de las autoridades, el personal sindicalizado del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas decidió posponer el estallamiento a huelga, el cual estaba planeado efectuarse el 3 de julio, posponiéndose hasta el próximo lunes 21 de agosto. Bueno, básicamente se prorroga el posible estallamiento a huelga porque aún no están definidos bien los puntos de acuerdo que se han tenido sobre las mesas de negociación. El día jueves de la semana pasada se nos hace llegar una propuesta ya más concreta, más específica por las autoridades educativas y de gobierno. Los trabajadores habían solicitado que la parte patronal presentara una propuesta para el rescate financiero de la institución, la cual mantiene adeudos en diferentes dependencias, mientras que ellos se encargarían de modificar el otorgamiento de prestaciones para nuevos trabajadores, los que solo tendrán acceso a prestaciones federales. Sin embargo, no se reducirán los beneficios de los trabajadores actuales. El acuerdo en la mesa había sido que nosotros los trabajadores íbamos a colaborar también y de cierta manera íbamos a tratar de solucionar el presente y el futuro, hablando presupuestalmente con esos recortes y esas acotaciones que se puedan hacer a las prestaciones. Y el acuerdo también en la mesa fue que las autoridades, sobre todo gubernamentales, iban a hacer el compromiso de solucionar el pasado. ¿El pasado a qué se refiere? Pues a las deudas. La deuda actual asciende a 400 millones de pesos, siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con quien se tiene un mayor pasivo, seguido del ISTEZAC, y a fin de disminuir el monto con esta última institución, el sindicato buscará que los empleados decidan si desean seguir cotizando, haciendo a un lado su jubilación o solo solicitarán sus cuotas. No tengo el dato preciso, pero yo creo que hay que andar en los 25 o 30 millones de pesos. Hay una deuda más fuerte que es con Hacienda, que está en los 70 millones. En Seguro Social los 97, que es el crédito que se tiene, más lo que se derive de aquí en adelante, y los 300 en ISTEZAC. La deuda acumulada o global anda por cerca de 450 millones en todas las dependencias.